Bueno, me tomo un poco de mi tiempo para, no sé, documentar este, este tipo de cosas que pasan en Cali, ¿sí? Me encuentro sobre la avenida San Bolívar, en donde hay una alcantarilla, es una vía principal, digamos así, una vía que a diario es transitada por muchos vehículos, por muchas personas en moto, ¿sí? Y no sé, lo que me impulsa es porque veo, ya llevo más o menos alrededor de mes y medio transitando por esta vía, y veo esta alcantarilla de la misma manera en como la están viendo, ¿sí? No me cae en la cabeza como a más de un mes y medio, ¿sí? Que yo, como esto no lo han arreglado, ahí vieron ese carro que se fue. Yo pasé por aquí hace un rato y estoy a solo centímetros de carrera y a ese hueco, ¿sí? No sé qué están esperando, si es que esperan a que hayan un siniestro, no sé si es que nadie ha informado nada, realmente no sé a dónde lo informo, no sé si por aquí no pasa la Secretaría de Movilidad, no sé si PAS, no sé a quién pertenezca esa alcantarilla, ¿sí? No sé cuál sea el sistema de acueducto al que, pues, no sé, pertenezca, no sé la empresa, la entidad, la verdad no lo sé. Pero es un llamado de atención para que solucionemos esto porque, no sé, esperamos a que haya un siniestro, a que haya una persona muerta, una persona en moto puede pasar por aquí, fácilmente se puede caer y no sé, tener un final trágico.